Por eso nos encontramos en San Francisco de Macorín, el día de hoy, buscando la notificación de dicha sentencia, digo, de dichos recursos, para uno verificar qué es lo que está apelando el Ministerio Público, si tiene alguna apelación contra Marlon. Me imagino que debe ser contra Marlon y nada más, pero como ellos deben tener su proceso contra Marlon medio escabroso, en el sentido de que el tribunal varió la calificación jurídica, hay que verificar si en realidad lo establecieron como parte del recurso de apelación. Ricardo Reina, abogado de Marlon Martínez, se refirió este jueves al depósito de apelación a la sentencia dictada por el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte, con la pena de 30 años a Marlon Martínez y 5 años a su madre Marlon Martínez. El recurso de apelación será depositado en el día de mañana. Son básicamente tres puntos. Un primer punto respecto a la calificación jurídica, porque entendemos que no hay actos de tortura y barbarie. Un segundo punto, que es el que siempre hemos gozado en el tribunal, la falta de una formulación precisa de cargos. Y un tercer punto, que es en cuanto a la pena. Agrega que la pena impuesta debe ser reducida por falta de formulación precisa de cargos y error en la calificación jurídica. Dejen ser reducidas las dos penas, porque es que no hay el golpe de tortura y barbarie ahí. No se comprobó los actos de tortura y barbarie, como no se comprobó ningún otro hecho, pero bueno, vamos a decir que vamos a dejarle al tribunal el homicidio, que ellos decidan ser homicidio voluntario o involuntario, pero no hay actos de tortura y barbarie en cuanto a Marlon. En cuanto a Marlon, ustedes lo vieron. Hay una sentencia que es excesiva, aunque es de valor la sentencia, y creemos que tampoco, porque ella era una cómplice de ocultamiento de cadáver. Serían seis meses. Agrega el licenciado Ricardo Reina en el marco de sus declaraciones, que la pena impuesta por el tribunal colegiado a su cliente Marlon Martínez es considerada totalmente excesiva. Para NTN, Joanny Paulino. ¡Gracias!